No lo he visto jugar con Timber Mucho, sinceramente Pero cala bastante bien el héroe La verdad, no sé si quiero terminarlo Dentando por esto, Secret queda un segundo Dos segundos y va a por una Mirana Saya que no tiene mucha vida Que digamos, el héroe y Frostbite le ponen el hush Inmediatamente Y llegaba Ace Para tratar de aportar cuidado El Body Block llegó al nivel 2 Resolution Para darle al brinco Y la primera sangre es para el Putsch Y con esto daño De forma un poco más tardía Cuidado por cierto en la parte inferior Y rápidamente termina llegando por ahí la combinación El IPL en combinación de Secretarro Muy tocado HP ahora Intenta buscar regenerarse un poquito por ahí Pero lamentablemente no puede terminar consiguiendo la baja Por parte de Resolution termina llegando Y la toma de esa Crystal Bedding ya se hace presente Mientras tanto en Toplane también Sigue la agresión Dirá que mientras tanto por su lado Va a terminar ejecutando el hush La tele que no se lo trae Ace Kunka Está yendo ligeramente mejor Boom Abandonó la línea Simplemente no quiere saber nada en el medio Ya con dos brosaletes Si, 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 aguanta bastante Cuidado en la parte inferior Termina de morir Entonces en el Nature El TP Por ahí del Rubik Ha sido cancelado Ya vio que no podían salvar La línea inferior Lo quieren a Ace Ace en problema Está cerrado por cuatro jugadores Le ponen el Impal El Frit Earth también El Arrow Y adiós Y ahora llega con todo Si, 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 si Le acaba de ponerle a X a Resolution Y en el brinco Aguanta Cuidado Frostbite muy bueno Llegó Diracchio también El Cook Evade muy bien Sayak Pero hay Dismember Tiene que salir con el TP Inmediatamente Intenta correr El Impal Por ahora Diracchio avanza con la bota Face Le acaban de robar el Impal La misma conexión De parte de Tofu Y otro kill Para ese Puch Que ha salido En esta partida El TP termina llegando Parte inferior El Impal Rápidamente Ya no cuenta Con TP de respaldo En manos de los compañeros Y se termina Mostrando de momento Por aquí El Hook Va a terminar Llegando del otro lado El cual Impact En contra de Sayaki La muerte Y el CC presente Comienzan a llegar TP de respaldo Dismember aún Contamos con ellos Mira la capacidad De daño Que termina Matiendo en contra Resolution Acaba de morir De manera inmediata Del otro lado Zanari llega Comienza a quedar Bastante bien El daño De parte de Boom Con el Diabolic Edict Termina trayendo Bajo el Crystal Medina Y la Contra Iniciación Termina llegando Nada más Crystalis Ahora Colestor Hammer Termina obteniendo La baja en contra Del Push Pero volvemos A hacer la parte superior Porque la persecución Ahora es en contra De Crystalis El cual mantenía Dos héroes Ahora el mismo Y la caída Crystalis También se hace presente Pero Boom En represalia Va a terminar Aniquilando a dos Bajo sus manos Doble para Boom Pero intercambio Ligeramente favorable Para la facción De Zycran Murió el Kunka De lo Bueno es La capacidad De terminar También ofreciendo Daño right click Desde atrás En ese sentido Cuidado por cierto Rotación nuevamente Llega el Smart Spot En contra de Crystalis Lo termina trayendo de regreso Gosship termina impactando Lleno Cerro no termina Arribando por los aires Pero nada más Ni tensión En contra de Crystalis Stonehammer Terminicando Mientras tanto Del otro lado Moonlight Shadow Activado de manera inmediata Pero Ahí está la combinación Nuevamente termina llegando Por ahí Zylari junto Con Dirac Y van a terminar Aniquilando Y volvemos a top lane Porque parece a ver Que vaya a haber más Agresión Zyak Se mantiene por aquí La presencia rápidamente El efecto De la invisibilidad Termina disipando El effect Conecta De muy buena manera Secretarro también En consecuencia Mucha capacidad De daño En contra de Queen Pero aguanta una barbaridad X-Mort Spot Va a terminar trayendo de regreso A Boom Torren Termina ejecutando De buena manera Dirac Ahora se termina sumando Con el TP Llega desde atrás También con el teleportation La muerte Ya se hace presente Y pesa ante los hombros Esto es Rack Lamentablemente No tenía método de escapar Y tampoco Lo va a terminar teniendo Zyage Que le pone en freno En seco al TP Con la telequinesis Y la segunda baja La Mirana Por otro lado Sigue fermeando La línea superior Creo que ya terminó El mal Estroncuitado Lo encuentran A la Maiden Celery en problemas Del split Adiós señor Boom que consigue el kill Y reacciona Si sigue en si Le va a colocar la X o no Porque está Tofu Muy pero muy cercano Curado Cuidado Con Diracchio Ese Hood Por ahí Que avisaba Sobre el señor Papi Y ya tenemos el eco Entonces para Crystalis Vamos Crystalis No se terminan Percatando el posicionamiento De Boom Ahora si va a llegar El export spot Y va a terminar explotando Quizás dentro breves Va a terminar llegando El hook Mientras tanto El otro lado La combinación con el Goshi Va a terminar llegando Impacta Y ya no encuentra el Boom Y va a explotar Nada más El mismo va a decir Boom Ya que termina perdiendo La vida El atlitter del otro lado Y la combinación Con el telequinesis Llega La complicada de escuadra De Zy Cuidado El impale bastante bueno De parte de Zy Responde si Si en si con la X El arrow termina impactando Sobre la Crystal Maiden Y adiós señor Busca ahora a Tofu Cuidado Muy bien El splitter Que malcriado Tofu 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 Le copia Y la vendetta Y le da el último golpe Crítico Cuidado Dismember inmediato El arrow Y finalmente Si en si Sin querer queriendo Pudo salvar A Boom Que llega con todo El nature explope El cual tiene BKB Cuidado con Boom Va a terminar muriendo A manos de Ace Y el equipo de Gaming Gladiator Siendo totalmente superior Contra la escuadra De Team Secret Al parecer Papi No va a llegar A Lima Lamentablemente Hay bastante Todavía por jugar Bastantes dotas Luego que vaya A terminar Aplicando Vuelve nuevamente Regenerado Si si en si Lo van a terminar Vincerezando El impale Seguro nada más Lo termina evitando La habilidad De muy buena manera Si en la contra Puede terminar llegando Rápidamente La combinación Es Marce Spot Listo Va a terminar La secretaria También llegando El dismembert Del otro No ni siquiera es necesario El jugo Únicamente Y dudó Dudó Cristalicen A llevar la BKB Y dudar Lamentablemente Es morir Para el mismo Dudar Lamentablemente Este es beneficioso Para la facción De Secret Quien pierde Dos héroes No ya no No ya no Ya no Ya no Ya 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 está listo Ya entreguen el premio Gaming Gladiator Ya de una vez Que tal arro de tofu señores Doble arro Aunque cuidado con boom Aguanta boom Excelente trabajo Murió el nature prop Puede ser la pelea Que necesite la escuadra De Team Secret A ver que aguanta boom Saya esperando el momento preciso Cuidado con si si en si Le colocan el impale Bastante bueno Y el split Ahora también es bastante bueno Un golpe El arro de la mirana Que no pasa mayores Muere si si en si Ahora llega Chinchopa Chinchopa Y el hook Que no va a fallarlo Para nada El frostbite Y ahí está el diracchio Para poder conseguir ya 13 de carne Llegó el Svein Que le pudo pasar Lo peor Ese arro Por dios De hace rato Sobre el Svein Ese rubik fino Murió el chavo Ha sido activado De forma también Por parte del equipo De Secret Rapidamente Crisle Se me lanza Blind Yager God's Strength También activó Mientras tanto el otro lado Va a terminar impactando El storm hammer Robado por el parque Y eso termina siendo suficiente Te le cae el Shrug Y ya no cuenta Con BKB Crystal Y se comienza a calar El HP Del pobre de Crystal Y diracchio Con el root encendido Suficiente Para terminar Trayendo cada uno De los héroes De Secret Abajo cae uno Tras otro Y son ya cuatro Sí, 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 sí Es como que siente Un par de cosquilleos En la espalda Dice ¿Quién me está pegando? Utiliza el BKB Sí, sí, sí Y le da un galletazo Encima a Les Ben Luego Les Ben Quiere golpear al Puch Grave error Tiene que buscar A los U por nada más Y simplemente se le pasa El BKB Y está muerto No hay daño En el equipo de Secret Complicado, ¿no? Complicado el panorama Para la facción Del equipo de Secret ¿No? Y claramente Glidero sabe aprovechar Los momentos de No, cuidado Frostbite Está vinagando Nuevamente la telequinesis Activa la BKB Por favor Crystal Y no lo va a terminar haciendo Y nuevamente El Dismember impacta Y nuevamente La caída de Crystal Porque duda Golpea lo que puede Le coloca el arro Bastante bueno Y ahora sí, sí Que utiliza ya el BKB Llega Chinchopa Chinchopa Para poder descuartizar Totalmente a la Mirana El último brinco Y acaba de morir Quería juquear por ahí Pero simplemente Llegó Ace Y lo juquearon a él Y ahora les ven Vamos Crystalis Ahí, ahí sí entran tus golpes Vamos Es ahora nunca Crystalis Por favor Crystalis Vamos Crystalis Nunca dudé Crystalis Aunque tiene inmortal Crystalis Siempre duda Crystalis Cuidado Y ahora aparece Boom Con todo Para poder llevarse a Ace Hacia la muerte Mientras que Direcchio Le comienza a descuartizar Con el Dismember Aguanta por ahora Boom A ver quién lo apoya Boom Va a terminar muriendo Boom Miren ese hook Que bonito Y de espalda Consigue ya ese 2 Doble kill Y está el 3 3 Triple kill Para el Push De Direcchio Bonito Bonito y gordito Muy pero muy obeso Tan gordo Push Realmente qué hacer Para poder terminar Teniendo este regreso Cuidado con Push Por cierto Están ofreciéndole bastante daño Secretario Termina llegando al otro lado O esto podría ser la buena Nuestro Hammer De bien impactando De muy buena manera Y el Sprout Encuentra dos héroes Tiene que salir del territorio Este Sprout Rápidamente la BKB activa Fue parte de Queen Ante el huida Y comienza a correr Por su vida A ver si hay método De poder terminar interceptándolo Porque lo van a terminar Haciendo incluso Ante Boom Ante el mucho De mejor manera Ace Ahora logra activar la BKB Sale de las garras De les ven de momento Y lo terminan también Anticipando a Crystalis Por aquí El Plus By Termina llegando Y le sueltan La muerte Torrente Le elevan por los aires Y la muerte Pese entre los hombros Ya de Crystalis Adiós Que se nos va Chau chau Le decimos a Crystalis Y el Ya está jugando Pero en modo automático Cuidado con Resolution Lo termina encontrando No tiene brinco Lo pone en Stone Hammer Adiós señor No hay nada más que hacer También ahí Se está paseando Gaming Gladiator Es un equipo Muy muy fresco Que ha llegado A la escena competitiva También Buscar aquí La crisis Para intentar buscar Generar Un poco más de daño También Cuidado por si Llegando a los cero Hace parte de la facción De Gladiator O sea el Hog Nace Que distancia Diracchio Lo trae a domicilio Lo trae por ahí Ante sus manos A Smart Spot Va a terminar Llegando al otro lado Puppé También lo van a terminar Trayendo de regreso Llega El Torrente Y por los aires Mientras bailaba Nada más Fortificación comprometida No Ahí está Fortificación comprometida Mientras ante el otro lado Cuidado con la Miranda Resolution Lo van a terminar Dequilando De manera inmediata No le dan chance Mínima Activar la BKB Si quiera Boom Si tiene la chance De poder terminar Realizándolo Pero igualmente Lo ignoran Completamente Dice a ver Ven Boom Para acá Disbendor Termina llegando Mientras Tengo una burlita Cristaliz Abalanza Reposiciona Con la tele Quien es El compañero Pero mira Todo el daño Que le meten Mira todo el daño Que le genera El pobre Cristaliz Ya no Nada que hacer La victoria Le pertenece A la facción Y como esto muchachos Queda 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 Re Contra Queda Gana la escuadra De Gaming Gladiators